No me enteré cuando me tiraste la señal, bebé Estaba distraído pero sigo buqueo contigo Yo todavía no me he ido Sigo aquí pa' guayarte Como un lupa en lo que quiere robarte Que rica se ve tu faldita, mira como a los manes lo pone Y yo te tengo aquí cerquita, bailando ricao, bailando mahones Baby ese culito está mortal, con ese tatuadito de corazones Y yo lo tengo aquí cerquita, besa rico y le saca los plones Oh, oh, claro que tú me gustas, también lo disfrutas Y también me pide que en la boca le cuba que se le eche de traba Si no que se le aboca, dice que le gusta Pero primero nos calentamos bailando, girl Súbete la faldita que está muy turkey Pasa la cerita y se presta a prender No es mejor mi casa pa' hacerte sinceri No me enteré cuando me tiraste la señal, bebé Estaba distraído pero sigo busquio' contigo Yo todavía no me he ido Sigo aquí pa' guayarte Como un lupa en lo que quiere robarte Que rica se ve tu faldita, mira como a los manes lo pone Y yo te tengo aquí cerquita, bailando rico, bailando magones Baby ese culito está mortal, con ese tatuadito de corazones Y yo lo tengo aquí cerquita, besa rico y le saca los plones Oh, oh